Hola señoras, señoras, señoritas o señoritos, lo que ustedes quieran ser estamos aquí en la Maison, Roberto Piazza en Buenos Aires, Argentina y les recuerdo que el día lunes 18 de junio a las 21 horas ustedes podrán leer acá abajo en donde está escrito presento a la colección Rosas sin espinas saquen la entrada ya, no se pierdan este espectáculo y aquí la señora Vicky Antigre está probando un modelo precioso le trato de que se quede quieta porque es muy inquieta la chica bien, mantón de manila en seda natural divino flecos miren qué maravilla, qué maravilla, el mantón está hecho es tan alta la flaca esta, el mantón está hecho como el vestido y abajo tiene un vestido de satén maravilloso enorme, 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 enorme y miren las flores, las flores, las flores, me apuro un minuto los aros de cristal divino, bueno, una maravilla a mí, mirá a mí, mirá a mí lunes 18 de junio, señor tango saca la entrada ya chau 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 chau